Estamos apoyando a usted porque usted va a ser el nuevo presidente, mire aquí estamos en el sector de Casual. Don Miguel, estamos contigo. Un alauceño más que está concientizado para apoyar de corazón a Fernando Villavicencio cuando llega a la presidencia de la república. Vuelvo a mi tierra, vuelvo a mi gente, vuelvo a mi pueblo, vuelvo a mi alauceño con la buena nueva de que este alauceño periodista será el nuevo presidente de la república. Nos vemos el 28 de julio, amigas y amigos alauceños, a levantar la victoria de la gente buena. Yo sé que él va a hacer un cambio para la UCI y estoy segura que con él vamos a salir adelante. Y siga adelante y luche contra todos estos corruptos. Que viva a la UCI, que viva a Fernando Villavicencio, que vive Ecuador. ¡Fernando a la UCI te espera! Fernando Villavicencio, presidente. Es tiempo de valientes. Vota todo 25.